Una de las cosas que realmente buscaba en una casa pequeña era practicidad y funcionalidad para poder estar de pie en toda la casa. Mido seis pies de altura y técnicamente también es una casa de tres habitaciones. Así que tengo un dormitorio como mi oficina y luego tengo los otros dos dormitorios que siguen siendo dormitorios. Pero eso me permite tener una habitación de invitados, un dormitorio normal y luego también una oficina. Mi nombre es Steven. Bienvenidos a mi pequeña casa. Entonces la estética en toda la casa son las paredes lavadas con leche con un contraste más oscuro, el color tipo roble, el piso del techo y las molduras. Todos esos son contrastes más oscuros, solo porque realmente me encanta ese contraste de claro a oscuro. Y luego el color es el azul verde. Entonces las puertas y los gabinetes tienen esa estética azul verde. Entonces y luego tenemos solo los estantes abiertos. Así que me gustan mucho los estantes abiertos frente al gabinete. Algunas personas realmente prefieren los gabinetes, pero esta era mi preferencia, así que quería una placa de inducción que combinara muy bien con el sistema solar porque es de alta eficiencia. Me encanta la placa de inducción y no volvería a utilizar otra. Ahora que lo he usado, tengo un horno microondas completo con escape y luego también un fregadero de granja, que era algo que me interesaba mucho. También tengo bastante espacio de almacenamiento debajo del horno. De hecho, caben muy bien muchas ollas y sartenes. Luego también tengo un par de patadas para tablas de cortar o sartenes más planas. Todos estos son cajones para diferentes tipos de utensilios de cocina, platos y todo eso. Y luego tengo una despensa aquí. También tengo un espacio en el gabinete para electrodomésticos. Entonces esta es mi nevera. Es un poco retro porque creo que es divertido y genial y es el azul, la estética azul lo que realmente me gusta. Pero notarás que la manija está en el lado equivocado. Mucha gente se da cuenta de esto. Si quisiera manejarlo del lado correcto, me costaría alrededor de mil dólares más. Así que estoy más que de acuerdo con ahorrar esa cantidad de dinero y simplemente tener la manija en el lado equivocado. Entonces este es mi comedor. Tiene barras emergentes, en realidad es solo una barra larga, pero con ambas levantadas es difícil encajar para subir las escaleras, por lo que se divide en dos. Entonces puedo tener uno arriba y otro abajo y poder moverme por la casa mucho más fácilmente. Entonces son demasiado pequeños, muy pequeños. Lat toca la parte inferior y salta hacia abajo. Lo mismo para este aquí en el frente. Se abren dos pestillos y eso puede crear mucho más espacio si quiero que solo venga gente y luego puedo tener más área para sentarse y luego también puedo abrirlos. Si quiero convertir el sofá en una cama escondida, puedo extender esa cama individual si tengo más personas quedándose a dormir. Por eso tiene mucha versatilidad. Entonces mi casa mide aproximadamente 36 de largo, 8 pies y medio de ancho y en total unos 364 pies cuadrados. Elegí minicasas de Indigo River por la distribución y la calidad del constructor. Además, Indigo River realmente permite muchas funciones personalizadas, por lo que realmente estaba buscando cosas como citas inteligentes. Me encanta el acento de cedro. También tengo la ventana del camión de comida. Tengo muchas ventanas en toda la casa, lo que permite la entrada de mucha luz natural. Y luego también tengo todo el sistema solar encima con el sistema solar. Mi casa es legal para circular. Está construido para cumplir con las especificaciones legales en la carretera, por lo que puedo registrar su matrícula, conectarlo a una tonelada y llevarlo a cualquier parte. Tiene certificación NOA y RVI. Entonces vivimos en el escondite de Namaste. El escondite de Namaste es una pequeña comunidad viva. Es solamente un... Es solo un pequeño lugar para vivir. Entonces esta es mi sala de estar. Es bastante pequeña, solo tiene un pequeño sofá de dos plazas, y el sofá de dos plazas se despliega hasta convertirse en una cama doble, una cama doble. Realmente no hay mucho aquí. No tengo televisión porque no veo televisión, pero es un espacio bastante agradable para nosotros. Este es el tercer dormitorio, pero lo uso como oficina. Puede caber un gemelo extra largo. Y aquí, si quisiera que fuera un tercer dormitorio, tengo un escritorio de pie. Es un escritorio de pie completo. No tiene nada de especial. Así que puedo sentarme y levantarlo para ponerlo de pie. Y luego tengo un amplio espacio para almacenamiento. Este mamparo de aquí, en realidad es el camino hacia el dormitorio encima del dormitorio de invitados. Y esta de aquí es la plataforma sobre la que se asienta el colchón. Entonces, la cama es alta en el dormitorio de invitados y en el dormitorio normal porque permite espacio para caminar en esta habitación y en el baño. Y luego también uso este espacio para las mascotas. Este es mi baño. Es de tamaño completo, por lo que tengo un inodoro de tamaño completo, un lavabo y un tocador con algo de almacenamiento. Tengo una ducha y bañera grandes y luego los azulejos tienen esa estética azul verde que mencioné antes y que me encanta y me encanta la sensación que da. Y también tengo una combinación de lavadora y secadora aquí. Esta pared de aquí da a la hacia el dormitorio principal y luego la cama principal está justo arriba. Entonces este diseño es lo que me permite poder estar de pie en toda la casa. Este es el nombre del dormitorio. Tiene dos armarios completos y un arcón y la espalda también. Mucho espacio para guardar mi ropa. Tiene una ventana grande y bonita aquí y también un espejo de pie. Tengo un estante aquí donde elegí hacer un estante abierto en lugar de una pared de privacidad total que simplemente permite que el flujo de aire viaje mucho mejor. Entonces tengo un ventilador oscilante de 360 grados en el espacio principal que realmente empuja el aire por toda la casa. Bien, este es el segundo dormitorio. Técnicamente es mi dormitorio de invitados. Es un poco más privado. Es un poco más pequeño que el dormitorio principal pero tiene una pared sólida en lugar de un estante. Por lo tanto, hay menos flujo de aire pero permite una mayor privacidad para cuatro huéspedes que deciden quedarse a dormir. Tengo un armario completo que uso principalmente para almacenamiento. Y luego aquí arriba tenemos los muchos divididos. Esa es mi calefacción y refrigeración. Creo que es muy eficiente con 38 videntes. Funciona muy, muy bien con el sistema solar que tengo. Sí. Y calienta y enfría la casa muy, muy bien junto con el ventilador que empuja el aire por toda la casa. Crecí en una granja familiar. Fui criada por una madre soltera. Crecimos en una caravana, así que era un espacio mucho más grande que este. Pero seguía siendo un espacio pequeño y vivíamos de forma muy frugal porque teníamos que hacerlo. Así que nunca en mi vida estaba acostumbrado a tener un espacio grande, enorme, con muchas cosas. A medida que crecía y aprendía más sobre el mundo, aprendía cómo se hacen las cosas y el proceso por el que pasan. Y estaba aprendiendo sobre dónde podrían fabricarse, los diferentes países en los que podrían fabricarse y cómo se trata a las diferentes personas y ese tipo de cosas. Me interesé más en cómo las empresas trataban realmente a su gente o el proceso o el abastecimiento. Todas esas cosas diferentes. Así que me convertí en un consumidor más consciente a medida que aprendí más y ese consumismo consciente contribuyó al minimalismo, por lo que realmente encaja con el estilo de vida y la cultura de la época. ¿Recuerdalos? Esta es mi área de almacenamiento eléctrico en la parte trasera de la casa. Tiene mi almacenamiento y todos los componentes de mi sistema solar, los paneles solares en la parte superior. Entonces mi sistema solar es a través de firma solar. Tengo baterías de por vida y dos inversores. Tengo la capacidad de estar a nivel o fuera de la red. En este momento estoy conectado a la red para poder aprovechar la energía solar, tanto como sea posible. Pero cuando esa energía solar está baja, puedo desconectarme de la red según sea necesario. Una cosa que realmente desearía que tuviéramos con este sistema, con este sistema de gestión de energía, era la capacidad de tener algo de transparencia a través de una aplicación. Entonces puedo ver qué estoy usando, cuándo, cuánto me queda, cuánto estoy usando la cuadrícula, por qué estoy usando la cuadrícula, ese tipo de cosas. Así que no tengo esa habilidad en este momento, pero en general es un sistema bastante impresionante. La pequeña casa está conectada a un poste de una casa de campo general con una manguera de jardín. Yo uso un anfitrión calentado. La mayoría de las personas en la comunidad de casas pequeñas usarán una manguera calentada para evitar la congelación en el invierno, y luego toda la alcantarilla se conectará a una línea de alcantarillado para vehículos recreativos. Entonces debido a que está certificado para vehículos recreativos, básicamente está conectado de la misma manera o construido de la misma manera. Entonces se conecta a una manguera de jardín y luego simplemente se conecta a una línea de alcantarillado que llega a la tienda comunitaria. Entonces vivimos en el escondite de Namaste. El escondite de Namaste es una pequeña comunidad viva. Es para casas pequeñas. Colegialos de RV, ¿qué tenéis? Nos encanta la comunidad. El aspecto comunitario específico de conocer a tus vecinos. Estar cómodo con tus vecinos. Haciendo eventos comunitarios. Tenemos, ya sabes, una fogata. Disponemos de sótanos para tormentas. Contamos con un pequeño parque para perros. Es simplemente un lugar encantador para vivir. Soy el director ejecutivo de una organización local sin fines de lucro llamada Reconstrucción Juntos del Norte de Texas, Reconstrucción de Kevin Work. Texas es una organización sin fines de lucro pequeña, muy pequeña, que presta servicios en los condados de Don Dallas Cole y Raquel Cher y realizamos reparaciones críticas de viviendas y modificaciones de ADA para propietarios de viviendas de bajos ingresos. Entonces, estas son personas que poseen su propia casa, pero cumplen con el umbral de bajos ingresos establecido por HUD y no pueden pagar las reparaciones básicas del hogar, las reparaciones críticas del hogar y las aplicaciones de modificaciones de accesibilidad que necesitan. Por eso servimos a muchos veteranos, cónyuges sobrevivientes de veteranos, personas mayores, socorristas, maestros, enfermeras, familias con hijos menores y personas con discapacidades. Entramos en ese amigo y evaluamos cuáles son sus necesidades. Nuestro objetivo es una vivienda segura y saludable. Gracias por visitar mi casa. Si quieres seguirme en Instagram, mi nombre de usuario es sordo e intrépido. Si deseas obtener más información sobre la organización para la que trabajo, para reconstruir juntos el norte de Texas, puedes visitarnos en línea en stop.org. También puedes seguirnos en todas las redes sociales, básicamente reconstruyendo en X.